Consuelo Duval inició el año con el pie derecho, pues la comediante iniciará un nuevo proyecto en los próximos días. Desde que Televisa retiró los contratos de exclusividad, sus estrellas buscaron nuevas oportunidades en otras empresas y Consuelo Duval no fue la excepción. Con lo talentosa que es Consuelo Duval, no le fue difícil encontrar un proyecto a su medida en otro canal televisivo. Resulta que Consuelo Duval estrenará programa en el canal Comedy Central como conductora de la nueva temporada de Bar Central, a través de la televisión de Paga. El programa consiste en invitar a tres comediantes mexicanos a un bar para platicar sin censura sobre temas de actualidad como política mexicana, sexo y problemas de pareja. Se sabe que entre los primeros invitados de Consuelo serán Mónica Escobedo, Cacho Cantú y Alejandra Ley. Consuelo Duval debutará en el canal de Paga el próximo 23 de enero a las 10 de la mañana de la noche y expresó se siente sumamente feliz de con esta experiencia. Seguro que con este proyecto se le olvidó el más momento que hizo pasar su querido amigo Eugenio Derbez, pues en una publicación en Instagram, la comediante señaló que su colega olvidó su cumpleaños. Consuelo Duval cumplió sus 50 primaveras el pasado 11 de enero, pero externó en una publicación que su esposo Ludovico P. Luce no le mandó felicitaciones. Dejar al descubierto su molestia, ocasionó que sus admiradores la llenaran aún más de muestras de cariño. Fuentes, Instagram y TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.